¡Cantando! ¡Varé mi vida entera por defenderlas de la invasión! ¡Caretes de la Navarra! ¡Marchemos por la senda de la gloria! ¡Cantando un himno al mar! ¡Luchemos por la patria y la victoria! ¡Curemos con honor! ¡Hornar a nuestra patria mexicana! ¡Y por ella morir con valor! ¡Caretes de la Navarra! 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 ¡Gracias!